¡Suscríbete al canal! Y también recordaros a darle a la campanita para si las notificaciones os lleguen a vuestro móvil, tablet o donde sea, ¿vale? La segunda cosita es que habrá una tercera parte y hasta creo que habrá una cuarta parte, ¿vale? Así que os quiero recordar de que si tenéis moto y no os habíais enterado de que podéis salir en el canal, pues que me lo enviéis en el correo que sale debajo en la descripción, ¿vale? Que es mi correo de contacto y me enviéis las fotitos en horizontal, en alta calidad, ¿vale? Y así las podré incluir en las próximas partes, ¿vale? Y ya está, así que me habéis enviado unas fotos brutales, ¿vale? Unas motos que me encantan, así que espero que disfrutéis muchísimo y nos vemos al final del vídeo Y empezamos con Ryder Chusi que nos presenta no una ni dos, sino sus tres motos, ¿eh? Una Yamaha SR250 del 91, ¿eh? Bastante vintage Luego una Honda CBR 125R del 2016, o sea, bastante nuevecita Y luego una del medio, o sea, una Suzuki SV650 del 2000 Así que yo creo que tienes unas tres pedazos de motos para, bueno, diferentes cosillas La verdad es que está muy bien Vamos con la siguiente, Hosuku 981 Moto Block Nos presenta este pedazo de Yamaha R6 del 2005 Ya sabéis que este modelo me encanta porque es la mía Pero es que me ha molado mucho el contraste del negro con las llantas amarillas O sea, yo creo que tienes una pedazo de moto y el tubo recortado Que en ese modelo hacían el tubo ese alargado Que a mí, pues personalmente no me gusta nada Queda mucho mejor como el que tienes tú Y la verdad es que tienes una pedazo de moto Y vamos con Gansuke que nos presenta esta Honda CBR 125R 2010 Que la verdad que para empezar va de puta madre Para ciudad, para rutear un poco La verdad es que está muy bien Y que en el email me decía que dentro de poquito espera sacarse el A2 Y a empezar a subir, así que poquito a poquito Pero vas muy bien Y vamos con Steven que nos presenta esta vintage Que no me ha puesto el modelo Pero bueno, ya por las fotos veo que es una 1000 Y la verdad es que es una vintage muy bonita O sea, espero que la conserves muy bien Que dentro de unos años os valdrá lo suyo Y vamos con Juan Carlos Otra Yamaha R6 del 2005 Que me encanta este contraste entre el negro y el blanco La verdad es que me fascina Y tengo que decir siempre que los modelos que veo igual que la mía Como la personalizáis vosotros Es que todos los modelos me encantan O sea, es que cuídala mucho y disfrútala de ella Y Alec Tone nos presenta su Honda CB500F del 2016 Y tengo que decir que la verdad Las Naked de Honda Que lo han hecho muy bien Se han sabido renovar Y tengo que decir que la foto es guapísima Tienes una moto muy buena Y que creo que la estética que le están dando A ser un poco agresiva Pues está ayudando a que tengan muchas más ventas Que hasta ahora quizá la reina de las Naked Era las Kawasaki Así que disfrútala muchísimo David nos presenta su Kawasaki Ninja 300 del 2015 Bastante nuevecita La verdad es que me mola mucho La estética y el cambio que hicieron a la Kawasaki Digamos 250 Y bueno, recordaros que ahora ya han sacado La Kawasaki Ninja 400 Que han cambiado el modelo de 300 a la 400 Pero bueno, aún así Tienes una moto muy bonita Y que creo que te puede durar muchos Pero muchos años Y Edgar nos presenta su Suzuki Bandit 650 del 2007 Y aunque es del 2007 Se ve nueva Y es que me paso fotos De, ya os lo digo yo De pintando el guardabarros El depósito O sea que le ha hecho ahí Una puesta a punto Pero estética muy buena Y espero que te dure muchísimos años Y vamos con un grande Alex Big 77 Que siempre me comentan casi todos los vídeos Con su Kawasaki Z900 O sea, es una maravilla de moto Una preciosidad Que espero que la cuides muchísimo Y la disfrutes a tope Y vamos con Alberto De cuidado Los matando mosquitos O sea, me ha molado este nombre De vuestro club motero Con una Kawasaki Z800E Del 2015 O sea, es preciosa La verdad se ve casi nueva Me encanta el tubo Y esos toquecitos ahí Con azul Me han molado muchísimo O sea que Me mola mucho tu moto Y espero que La cuides muchísimo José nos presenta Su Yamaha R6 Del 2006 Que es la Black Edison O sea, que decir ya De este modelo Es que simplemente Tenéis que ver las fotos Ese tubo SC Project Que tiene que sonar Como Los Ángeles Y es guapísima Y es guapísima O sea, me encanta Este modelo Y probablemente Si tuviera que tener Una Harley Sería este modelo Eso sí Con posibilidad De poner colín Para el pasajero Y me encanta O sea, que tienes Una pedazo de moto Y Litus Nos presenta su moto Pero no me ha puesto Que modelo es Ni nada Me ha puesto Solo una foto Pero sí que me ha dicho En el email Ya tiene más de 20 O sea, tiene un mérito Que tenga la moto Más de 20 años Y aún la sigas ahí Cuidando Y dándole gas O sea, que espero Que te duren muchos más O sea, cuídala muchísimo Alex AVM Nos presenta su Aprilia RS50 Del 2007 A mí siempre de pequeño Me molaban muchísimo Estas 49 así Rollo Racing Pero cuidado Porque son traicioneras O sea, Alex Cuidadín Siempre con cabeza Porque parece que no Pero corren lo suyo Eso sí Es guapísima Vamos con una moto Desde Argentina De Martín Que es una Honda CG 150 Del 2017 Y me contaba que Pues en Argentina Este modelo Es muy legendario O sea, es muy típico Así que, bueno Supongo que habrá Muchas más en la calle Pero la tuya Está nuevecita Y que, bueno Lo que te ha costado Pues tenerla Que la puedas cuidar Y disfrutarla muchísimo Y vamos con Juan Francisco Un grande Con sus dos motos No me ha puesto En el email De qué año eran y tal Pero bueno Se ve que es una CBR 600 Bastante vintage O sea, mítica Que espero que la cuides muchísimo Y luego también Tiene una Naked Así un poco Trial, ¿no? También vejecita Pero que está muy bien cuidada Una Aprilia 650 Que la verdad Las dos las tienes impecables Y se ve que te mola Ese rollo vintage, ¿eh? O sea, se nota que es De tus tiempos Digámoslo así, ¿no? Muy bonitas Y espero que las disfrutes muchísimo Vamos con otra bestia Que aún no había salido, ¿eh? Que es una de Maja R1 Del 2007 De Tony Y la verdad es que es guapísima O sea, es azul Me encanta Tiene las llantas doradas Que le da un contraste Muy bonito Y que yo no le cambiaría nada O sea, y es una R1 Que es una bestia parda, ¿eh? O sea, muy bonita Y Tito nos presenta su Honda CB1000R No me ha puesto el año Pero supongo que es nuevecita Porque como se ve Tiene esa llanta que es espectacular Ese diseño Y la verdad es lo que he dicho antes O sea, Honda está haciendo un cambio En las naked Que de estética Que a la gente le está gustando muchísimo, ¿eh? Y yo estoy viendo cada vez más Más CB500 Las nuevas, ¿no? Y la verdad es que esta 1000 Es espectacular Es muy bonita Y espero que te dure muchísimos años Y vamos con Fran Con una Honda CBR125R De 2016 Pero es que tiene otra moto, ¿eh? Tiene una Vultaco Mercurio 155 Del 71 O sea, creo que es de las más vejecitas Que hemos visto Y la verdad es que tiene mucho mérito Que tengas esta moto Porque actualmente Las que yo he visto Solo están en museos O sea, que es una reliquia Que madre mía La tienes que cuidar muchísimo Y que ya verás Que en unos años Puede valer Miles de euros Y vamos con David Con su moto Que no me apuesto Que moto es No sé ver Muy bien Que marca es Pero bueno Es muy bonita Me supongo que es una 125 O sea, súper versátil Y que la disfrutes mucho Y Andrés Nos presenta su Honda XR 150L Del 2017 O sea, una así rollo motocross La verdad Bastante nuevecita Y muy bonita O sea, ya sabéis que yo no soy muy fan De las de motocross ¿No? Pero la verdad es que seguramente Si te has pillado estas Porque vas por terrenos Como se ve en la última foto ¿No? Más estilo Montaña Etcétera ¿No? Así que Tienes una moto Todo terreno Muy bonita Y ahora vamos con Juanjo Y hermano ¿Por qué digo hermano? Porque Juanjo me dice Que él tiene una Honda CBR 600RR Pero su hermano También tiene el mismo modelo No me apuesto el año Pero supongo que es la del 2007 2006 2005 puede ser Y la verdad es que son muy bonitas Y que tengas un hermano Que los dos podáis salir De ruta La verdad es que mola muchísimo Uno en rojo El otro en blanco Con un tubo que veo por allí Yoshimura Que tiene que petar la hostia O sea que Disfrutéis muchísimo de las motos Y siempre con cuidado Que son unas bestias Que madre mía Y vamos con Eric Que nos presenta su Kiwi RK V125 Del 2016 Bastante nueva Y se nota Que te mola la fotografía O al menos Es que haces unas fotos Muy guapas Y eso demuestra Que no hace falta tener Una pedazo de moto ¿No? Para poder lucirla Con un buen paisaje Porque la verdad Te han quedado Muy pero que muy Bonitas Y ahora vamos con Borja Y su padre también Que Borja tiene una Honda CBR600RR Del 2007 Y su padre tiene una CBR650F Del 2017 O sea bastante nuevecita Y tengo que decir Otra vez Que Honda Está haciendo unos diseños Muy buenos Y muy agresivos La verdad es que Tu padre se ha pegado Un regalazo Con esa moto Porque es muy Porque muy bonita Y ahora Cuando ya pensaba Que no saldría ninguna Y mira que me encanta El modelo que estáis viendo Ahora mismo Por fin Mariano Nos presenta una Suzuki La Suzuki GSX-R750 La K7 O sea del 2007 Que es muy bonita Y la verdad es que Este modelo siempre Me ha tenido fascinado Sobre todo en azul Pero en negro También es muy bonita Y la verdad es que Que decir de ella O sea la 750 O sea si es un pepino Si la 600 ya era bestia Esta aún más Que la cuides muchísimo Y disfrútala a tope Y vamos con Edinson Con una Ciriller Y3S del 2018 Otra moto bastante nueva Han salido bastantes Que la gente pues Se ve que se está O renovando las motos O hay más moteros Que está muy bien Del 2018 esta moto Y la verdad es que Está muy bien Es una 125 Super versátil Que te sirve para todo Y se la ve pues Muy bonita Con ese toque negro En toda la moto Así que disfrútala Y vamos ya Con José Ramón Que nos presenta Su Harley Y no me ha puesto El modelo en el email Pero creo que Por las fotos Es una Harley Y la verdad es que Es muy bonita Estas custom Me encantan Aún que Yo cambiaría el manillar Yo pondría un manillar Más recto Como la del modelo De las porsters Pero bueno Eso ya va a gustos La verdad es que Es muy bonita Y bueno Con esta moto Pues acabamos La segunda parte De las motos De mis suscriptores Pero como os diré A continuación Habrá una tercera parte Bueno riders Pues hasta aquí La segunda parte De las motos De mis suscriptores Y lo vuelvo a repetir Habrá una tercera parte Y creo que también Hasta una cuarta parte Porque creo que ya Me están llegando cada vez Más fotos Y tenía prevista Una tercera parte Pero creo que hasta Podré hacer una cuarta parte Así que Lo repito Para los despistados Me podéis enviar las fotos Aún tenéis el email Debajo en la descripción Y nada más Como siempre Si te ha molado Darle un like Suscríbete Si eres nuevo en el canal Y no quieres perderte Los nuevos vídeos Nada más Como siempre digo Salud Y hasta luego Riders ¡Suscríbete!